Hola chicos, bienvenidos al Noticiero Juvenil, hagamos click. ¡Comenzamos! Ayer fue el día del maestro ecuatoriano. Tenemos una entrevista con un super profe. Conoceremos a Tivo, el robot hecho por jóvenes del Ecuador, que ayuda a niños a conocer más sobre robótica. ¿Quién ganó en el intercolegial de básquet femenino? Nosotros te contamos. Veremos cómo el Colegio Camilo Ponce Enríquez celebró el día del maestro. Una iniciativa de dos empresas ecuatorianas pretende iniciar a niños desde los 4 años de edad en actividades referentes a lógica de programación y robótica. Conozcamos más sobre Tivo, el robot hecho en Ecuador. Hola chicos, llegamos click. Mi nombre es Carolina López y vamos a conocer un poco más de este nuevo robot que ha salido en Ecuador. Su nombre es Tivo. Acompáñenme a conocerlo. ¿Cómo puede un colegio ser parte de Tivo, ser parte de los clubes de robótica que genera Tivo? Justamente, además del producto como tal para las personas, tenemos los clubes de robótica para las instituciones, en las cuales se les vende 5 kits de robótica junto con el acompañamiento de un docente. Ellos van a aprender cómo dictar las clases, cómo funciona Tivo y sobre todo cómo enseñar a los niños. Nosotros como empresa, como Tivo, estamos encargados de generar concursos alrededor de Tivo, concursos nacionales de programación, de electrónica, que van a potenciar las habilidades del estudiante. Bueno, vamos a ver un poco de cómo funciona Tivo. Explícame lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, como te explicaba, el software es bastante intuitivo en el cual los niños desde los 4 años arrastran las piezas de la programación y ellos pueden ir prácticamente quemando toda la secuencia que el robot va a seguir. Entre ellos tenemos los pasos básicos, adelante, atrás, derecha, izquierda, sonidos, tenemos iluminación, las luces y en la próxima versión, que es la que ya sale al público, tenemos otros condicionales propios de la programación. El niño lo que hace es únicamente arrastrar y soltar las piezas y los descarga el robot presionando un clic. La conexión es netamente Bluetooth directo hacia el robot, en el cual ellos pueden controlarle y hacer prácticamente todos los movimientos que ellos pueden programarlo. Puede ser igual prender las luces, apagarlas y realizar movimientos básicos desde el teléfono. El verdadero fuerte de Tivo está en la parte de la programación que se realiza mediante una computadora. Explícame qué es lo que está haciendo. En este momento se está moviendo dos veces hacia adelante para encender las luces, hacer un sonido y apagarlas. Esa es la programación. ¿Y cómo puedo yo conseguir un Tivo? Bueno, para conseguir un Tivo hace falta simplemente registrarte e ingresar a la página web www.tivo.com.es y a partir de ahí tienes el resto de instrucciones. Vale la pena recordarte que Tivo tiene un programa de ayuda social muy fuerte, en el cual si tú colaboras un extra del costo del producto, varios niños pueden salir beneficiados en clubes de robótica a nivel nacional. Apoya a Tivo, el primer robot ensamblado y diseñado completamente en el Ecuador. Y no te olvides, ¡Hagamos clic! Varios estudiantes del Colegio Camilo Ponce Enríquez dedicaron las carteleras a sus queridos profesores por el Día del Maestro. Veamos la siguiente nota. Hola chicos, mi nombre es Tania Panamá y nos encontramos en el Colegio Camilo Ponce, donde vamos a dar a conocer en las carteleras sobre el Día del Maestro y algunas exposiciones sobre lo que nosotros pensamos y sentimos sobre ellos. Bueno, a continuación les voy a dar una breve exposición acerca de los científicos ecuatorianos que han hecho grandes aportes a lo largo de la historia de nuestro país. Como podemos apreciar, está Douglas Moya, que nació en Quito en 1951, en el cual fue un físico muy reconocido a nivel nacional. Un maestro no es aquel que nos enseña algo, sino es aquel que nos inspira a nosotros a seguir adelante para tener nuevos conocimientos, que está dentro de nosotros mismos, que nos ayuda a despertar algo que nosotros tenemos aquí, pero con la ayuda de ellos seguimos adelante. Podemos apreciar a diferentes científicos que a lo largo de la historia han aportado con sus teorías y exposiciones. Dos ejemplos de ello son Albert Einstein, que nos expuso la teoría de la relatividad y nos dio una breve definición para lo que es la gravedad. Isaac Newton nos expuso una teoría acerca de los fenómenos que consistían en descomponer la luz. Sin maestros no hay educación, sin educación no hay esperanza, sin esperanza no hay nada. Gracias por ser nuestros maestros y de todo corazón les queremos mucho. Ya volvemos con más noticias juveniles. Quédate con Hagamos Click. Inicio de Espacio Promocional Todos los viernes desde las 10 de la mañana, la hora de Veo Veo con todos sus personajes. Además, disfruta la música de La Nota de Lata y aprende a cocinar con Corazón de Cucharón. Todos los viernes en la pantalla de Duca. Televisión para aprender. Hoy vamos a aprender algunas palabras en quichua. Por ejemplo, ¿cómo se dice inauguración de una casa? La inauguración de una casa se dice huasipichay. ¿Y ahora? ¿Cómo se dice perro en quichua? Perro se dice ashku. ¿Cómo se dice perro? Ashku. La tele es buena cuando aprendes de ella. Más de 35 programas. Educa. Televisión para aprender. Todos los días, en todos los canales. Con esta aplicación, activa un mundo mágico donde quiera que te encuentres. Escenas del capítulo anterior. Mira, como en el juego. Sí, ya te gané, te gané. ¿Por qué de repente todo el mundo habla quichua? En vez de criticar deberías aprender. Cuéntanos, ¿qué es eso que vamos a comer perro en quichua ya? Me tomó de la mano. ¿Me irá a proponer matrimonio? ¿A dónde van, muchachos? Vamos a Pichincha. Ah, están cerquita. Ya saben, no se perderán. Es por ahí. Tranquila, muchas gracias. Que les vaya bien, que pasen bien. Ya, de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Rafa! ¿Ya vamos? No, se nos va a hacer de noche y... Por aquí es peligroso. Sí. Un ratito. No, chicas, esta vez no se van a salir con la suya. Ustedes saben que el camino es largo y el tiempo es corto. ¡Qué lindo! ¿Y cómo se dice sombrero? Se dice muy chico. Me encanta este pantalón. ¿Cómo se dice pantalón? Se dice guara. ¿Cómo se dice quiero? Munán. ¿Y cómo se dice para comprar? Ranting cap. ¿Ranting qué? Ranting cap. Ranting cap. ¡Qué bien! Yo también quiero prender kicho. Ya. Shuk uno, ishkai dos, kimza tres, chusku cuatro, ticha cinco, subta seis, canchi siete, pusak ocho, ishkun nueve, diez, chunga. ¡Qué bien! Yo ahora ya sé contar en kicho. ¿Y cuántas prendas se van a llevar? ¡Chunga! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah, mentiras, aronita! Hoy aprendimos que... Mujik es uno, ishkai es dos, kimza tres, chusku cuatro, pichka cinco, sukta es seis, canchis es siete, pusak ocho, ishkun nueve, chunga diez. Muchiku es sombrero. Guara es pantalón. Masnatak es cuanto. Rantingapak, comprar. Y munani significa quiero. Hoy presentamos Profesional al Volante. Papi, papi, ¿cuáles son los troferes profesionales? ¿Los de la Fórmula 1? Bueno, algo así. Es decir, toda persona que maneja un vehículo comercial, por ejemplo, como un tráiler o un bus que es de servicio y por eso recibe dinero. Ya. Pero tienen que sacar su licencia profesional. Papi, papi, me prestas el carro para ir donde la chica, por favor, por favor. ¡Ah, está bien! Ten cuidado y no olvides tu licencia. ¡Ay, no, mi papá! ¡Bye! ¿Entendiste? Más o menos. Miren, no es profesional, ¿cierto? Imagínate que la mayoría de accidentes de tránsito son provocados por choferes profesionales, que son irresponsables. ¿Y si quieres ser muy profesional? Pues tienes que estudiar mucho, seguir cursos, pero no todos llegan a ser profesionales. ¡Papá, tope el carro, pero a peñitas! Como mi mamá, ¿cierto? ¡Los Rueda! Fin de espacio promocional. El 13 de abril de 1920 se declara el Día del Maestro Ecuatoriano, en honor a célebres personajes que con su dedicación y esfuerzo se ganaron dicho título. Y que a través de la historia dejaron su legado, como Juan Montalvo, Federico González Suárez, Luis Felipe Borja y otros que sin estar en la historia, todavía permanecen en el recuerdo de todos los estudiantes. Mi nombre es Mayra Vergara y soy maestra de segundo año de Educación Básica. Trabajo con niños de entre 5 y 6 años. Ellos lo que piensan es en jugar, en compartir. Eso yo creo que es lo más bonito, la inocencia de ellos, aprovechar esa inocencia. Vamos a hacer, recuerden que les mandé a repasar una cancioncita. ¡Sí! A ver, ¿de qué se trataba? ¿Cómo empezaba la cancioncita? ¡De mi madre! Ya, ¿y quién se acuerda? Yo sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Todo. ¿Qué vamos a hacer para poder participar? Alzar. Eso, alzar la manito, porque si no yo no les escucho. Le escucho uno por acá y al de acá ya no le entiendo. A ver, anda ahí. Yo sé, el ritmo, son la mía. Eso. ¿Se acuerda? ¿Ya se acordaron los demás? ¡Sí! Ya, y para hacer la cancioncita, ¿cómo tienen que estar ustedes? Para. Ya, a ver, nos ponemos de pie y les pongo la canción. Aprovechamos el afán de jugar con ellos es esa energía, la energía que ellos tienen mediante trabajos en clase, todos los juegos, meterle lo que es las materias, los temas, los trabajos en el juego. Los seres vivos son amigos y por todos lados están. Los seres vivos son amigos, en el cielo, la tierra y el mar. Y entonces, me equivoqué, me equivoqué. Ahí va, ahí va, ahí va. Aplaudanse, chicos. Porque ellos más se interesan si están moviéndose, si están participando, si están trabajando, si están riéndose. Incluso ellos, con eso ellos como que más rápido se les, se graban o aprenden más, claro, crean su propio aprendizaje. Pero por ahí me contó un pajarito que los seres vivos cumplen un tiempo, tienen un ciclo. ¿Quién me puede decir cómo es? A ver, dime Marco. Ya nacen. ¿Qué más hacen los seres vivos? A ver. Crecen. Crecen. ¿Cómo crecen? Comiendo. Comiendo, ¿ya? ¿Qué más hacen los seres vivos? Los seres vivos son animales o personas humanas. Ya, pero yo pregunté, ¿cómo es ese ciclo que cumple? Ya me dijeron por ahí, está muy bien, que crecen, que nacen y que crecen. Pero, ¿cuál es el otro? Y que mueren. Pero nacen, crecen y mueren. ¿Y ustedes cómo así están aquí? Ya, vamos a ver un video, ¿ya? Les voy a poner un video. Es importante que ellos trabajen en equipo porque empiezan a esa edad a compartir, a compartir ideas, pensamientos, empiezan a crear sus conocimientos. Y más que todo es el compañerismo, empiezan a ser solidarios incluso entre ellos. Si uno no tiene, el otro le presta un ejemplo. Empiezan a madurar también, creo yo, porque empiezan a conversar, empiezan a dialogar a tan cortita edad. Vamos a ver qué nos cuentan los jóvenes en la siguiente nota. Hola amigos, soy Samantha, bienvenidos. Estamos en el estadio de Machinguí. A continuación vamos a ver al grupo de fútbol, pero primero vamos a entrevistar a los integrantes. ¡Vamos! Hola amigo, ¿cómo te llamo? Yo me llamo Ronnie. ¿Por qué te apasiona el fútbol? El fútbol me apasiona porque es un deporte que se hace físico, es alegría, a veces se triunfa, a veces se gana. Tengo que aprender también a perder, a ganar, como los grandes futbolistas. Y si a veces uno pierde, conformarse con lo que se hace y se gana también conformarse. No echarse ni para atrás, seguir para adelante y darle con más. Esta mañana hemos presentado con niños de dos escuelas y esperamos concretar en lo posterior las aspiraciones de los talentos que haya en la parroquia y en el cantón. Bueno, la música es importante porque es una parte del alma que se despierta a través de los sonidos y es una ocupación sana de los niños que a través de este arte de la interpretación musical pues les permite un poquito compenetrarse con su espíritu y es hablar con el alma, la música, sí. Y en especial de los niños porque se divierten a través de aquello. Estamos entrevistando a los chicos del grupo de cine. ¿Cómo te llaman? Mi nombre es Santiago Trapanta, tengo 15 años y estoy en la escuela de Apolo Nicolás Chávez. ¿Por qué te apasiona el cine? Bueno, esa carrera he tenido ya, he tenido con muchas ganas desde que era pequeño. Desde pequeño me gustó la carrera y quise por fin sacar todo lo que tengo adentro en la actuación. ¿Y por qué te apasiona esto del cine? Me gusta mucho el cine porque aquí puedo expresarme, puedo dar nuevas ideas y me doy a conocer como en realidad soy. ¿Y por qué te apasiona el cine? Es para mí mi vida porque puedo yo expresarme todo lo que yo siento y socializar más con las personas. Bueno, yo estoy en esto de cine porque me gusta mucho esto de actuar y además he hecho nuevos amigos como acá en Santiago. Esto ha sido todo en el estadio de Malchingui. ¡Hagamos clic! No te muevas, ya volvemos con tu noticiero juvenil. ¡Hagamos clic! Inicio de espacio promocional Periodismo Estamos en el colegio María Angélica Hidrobo en uno de sus hermosos patios abajo de un edificio. Estamos, podemos ver al fondo a las señoritas bastoneras haciendo su práctica. Yo quiero ser ministra para defender a la patria y eso. Una diseñadora de moda. Yo quiero ser un policía. Un gran futbolista. Yo quiero ser pediatra. Viajar a los países que tienen niños pobres y ayudarlos sin cobrarles para sanar lo que necesiten. Un futbolista. Primero me gustaría tener mi casa, una gran casa, mi carro, mi familia primero obviamente. También me gustaría conocer a mi banda favorita. Se llama Panda. Quiero ser policía. Y faltar de paracaídas. Me placer en el tiempo. Cuando era pequeño mi escuela. Subir una montaña sin borracha. Hoy vamos a aprender cómo comer sano y rico. Una buena ensalada hecha en base a vegetales y verduras, además de nutritiva, puede ser deliciosa. Para sentir mayor vitalidad y energía, baja el consumo de grasas y come más frutas y verduras. Recuerda, si alimentas bien a tu familia, alimentas el amor por ellos. La tele es buena cuando aprendes de ella. Más de 35 programas. Educa. Televisión para aprender. Todos los días, en todos los canales. Ley edad Rey ya, ley ya, ley ya, ley ya uu, yay ya. Rey ya, ley ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Me voy con prisa! ¡Esta vendedora es lenta! ¡Qué comprobante de venta si solo me llevo una pizza! No importa si es mucho o poco lo que vas a adquirir. Recuerda el comprobante pedir. Nunca compres a lo loco. ¡Eso no me hace sentido! No entiendo su utilidad, no me da felicidad y no es nada divertido. No es cuestión de preferencia. No es ninguna ciencia. Quien vende o presta servicios debe poner atención y cumplir su obligación. ¿Cómo así? Si eres un buen contribuyente, seguro eres buena gente. ¡Ah! ¿Qué fue? ¡Suscríbete al canal! La familia está en EDUCA. Más de 16 programas. 311 capítulos para ti. Me llama a mi tierra con sus bellezas y a la distancia lo tengo claro. Mi corazón ya no aguanta paro. Me han hecho tanta falta tú y 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 tú. Fin de espacio promocional. Entre barras y emocionantes jugadas, el colegio Giovanni Antonio Farina y el colegio Andino disputaron la final del Intercolegial de Básquet femenino. ¿Quieren ver a las ganadoras? Veamos la siguiente nota. Hola chicos, hagamos clic. Mi nombre es Isabela Castellano, soy del colegio Farina y estamos aquí en la final del Intercolegial de Básquet femenino. Acompáñennos a ver. Ustedes de la mesa de control, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere eso? Llevamos lo que es el marcador, el tiempo, las faltas de cada jugadora y del equipo en sí. Bueno, ellas vienen preparándose hace más de seis meses de lo que vengo viendo y entrenan cuatro veces a la semana, cinco veces, entrenamientos muy duros, una buena preparación tienen. ¿Y cómo le ves a las chicas del equipo contrario? Pues no las conozco mucho, pero se ven que juegan bien, también tienen buena preparación, su profesora también es muy buena. Se han esforzado demasiado para lograr el triunfo, bueno, la competencia dentro del primero o segundo lugar. Yo pienso que las chicas han tenido un entrenamiento demasiado duro, se han esforzado demasiado, han dado todo de ellas. Más que un equipo somos una familia, es la selección familia Farina, que entrega todo de ellos, saca el corazón, saca la garra de Farina que llevan dentro de ellas. Y pienso que en este campeonato van a dar lo mejor y todo de ellas. ¿Y cómo te sientes en este partido? Emocionada, expectante, ojalá las chicas ganen porque es muy bonito verlas aquí, después de tantos entrenamientos, después de tantas tardes que se han esforzado tanto en el colegio. Ver cómo vienen y dan todo, dejan todo su esfuerzo en la cancha. Eso fue todo chicos, la final del campeonato intercolegial de básquet femenino. Y como vemos, el ganador es el colegio Farina. La organización de bachillerato internacional está presente en los cinco continentes, con algo más de 3.500 colegios, entre los cuales 17 instituciones educativas, fiscales y fiscomisional son del Ecuador. A continuación, veremos qué nos cuentan los estudiantes del Colegio 24 de Mayo. La profesora de nuestro bachillerato internacional, equilibrados. Chicos, hagamos clic. Estamos aquí con la primera generación del bachillerato internacional del Colegio 24 de Mayo. Mi nombre es Francis Almeida y estoy aquí con mis compañeras, Kim y Ceci, los cuales nos van a contar más acerca de ello. Dime Kim, ¿qué es para ti el bachillerato internacional? Bueno, mi nombre es Kimberly Montalvo y el bachillerato internacional consiste en una organización, como su nombre lo dice, internacional, encargada de formar jóvenes ciudadanos del mundo, capaces de desenvolverse en cualquier parte de nuestro planeta. Asimismo, el bachillerato internacional nos da una formación no solo en educación o en información, sino también en valores y en desempeño. El 24 de Mayo, orgullo del Ecuador. ¿Cuál es la diferencia entre el bachillerato internacional y el BGU? Existe una clara diferencia entre el bachillerato internacional y el bachillerato común, puesto que empezando por la malla curricular tenemos seis materias específicas y tres aparte que conforman el corazón del AIB, las cuales son monografía, teoría de conocimiento y CAS, cuyas siglas significan creatividad, actividad y servicio. Otra de las diferencias que podemos encontrar entre el bachillerato internacional y el BGU son los 10 atributos que los estudiantes AIB deben de cumplir, como lo son ser indagadoras, reflexivas, pensativas, solidarias, entre otros. ¿Qué es CAS? Bueno, CAS, como ya lo dijo mi compañera, es creatividad, actividad y servicio, que en otras palabras es representado como el servicio hacia nuestra comunidad. En nuestro caso trabajábamos anteriormente con tres fundaciones, la Fundación de los Niños, Pueblito de la Ternura, la Fundación de Adultos Mayores, Los Abuelitos, y actualmente la Fundación de Atención al Discapacitado, FAD, en donde realizamos nuestras actividades prestando nuestra ayuda, nuestro servicio, y más que nada aprendiendo de esas experiencias. ¿Cuál es el objetivo del bachillerato internacional? El objetivo del bachillerato internacional es formar jóvenes instruidos, ávidos de conocimiento, capaces de desenvolverse en cualquier ámbito y ser ciudadanos del mundo. De esta forma ayudamos a un futuro para la patria y para el mundo entero, pues el programa del bachillerato internacional nos permite escoger una universidad entre las mejores que existen y lo cual nos permitirá desarrollarnos mucho mejor en cualquier ámbito. Y no se olviden, ¡Hagamos clic! Esto fue todo por hoy en Hagamos Clic. Recuerda que estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Facebook como Tele Educa. Y recuerda nuestro hashtag Hagamos Clic. ¡Chao chicos! ¡Gracias!